El cine mexicano está mal idealizado porque creen que todo se trata de comedia mexicana y me identifico, hace algunos años hice una reseña de Nosotros los Nobles, que por cierto pueden ver la reseña en el canal, donde digo por qué las películas de comedia mexicana han llegado a un límite donde siempre es lo mismo y hay demasiada n*** y no nos hemos dado cuenta de que existen renombres y joyas ocultas que merecen todo un mérito, es por eso que me gustaría darles la recomendación esta semana de que vayan a ver Huesera, lo nuevo del terror dramático mexicano. Tras mucho desearlo Valeria por fin queda embarazada, sin embargo esto es el comienzo del horror, pues a partir de ese momento una figura macabra y esquelética empieza a visitarla. Uno de los grandes problemas que ha habido en los últimos años con el cine mexicano es que cuando quieren adaptar alguna comedia, el terror o incluso algo dramático suelen fallar en dar historias que simplemente son predecibles o tienen malas actuaciones e incluso no llegan a nada con lo que tienen que contar, sin embargo esta película hace referencia a que cuando no cuentas tanto de la historia puedes lograr muchas cosas como por ejemplo dejar al espectador con muchas dudas y sacar tus propias conclusiones, quizás puede ser tanto bueno como malo, pero eso hace que la cinta sea más interactiva con la visión que tienes junto con la directora. Obviamente esta película no te hace decir, hijo de su pinche madre, llamen a Dios. Pero sabe manejar el terror tan dramático que te ponen los zapatos de Valeria, desde el proceso de ser mamá hasta los conflictos que puedes tener a lo largo de tu vida, eso incluyendo la niñez, adolescencia y duelos internos. Wessera innova mucho con prestarnos la atención suficiente para jugar con nuestra mente y darnos las pistas de todo lo que está ocurriendo. No necesitas screamers para lograr asustarte o una imagen traumática, ni siquiera la composición de banda sonora necesita alzarse tanto para que sientas escalofríos, sino el hecho de saber que existe un punto de caída de tu vida que puede dejarte un vacío o temor a no hacer las cosas correctamente. Por más que existan momentos tensos son nerviosos por saber cómo puede actuar lo que persigue a Valeria, la importancia de todo va de la mano con el camino que va recorriendo a la protagonista, eso incluyendo su propio embarazo o la persona con la que está haciendo su vida. La directora Michelle Garza Cervera hace un gran trabajo en los respectivos escenarios y la guía de comprender que todo lo que se está viendo en la pantalla grande le pasa a más de una persona que no puede librarse de cosas que nunca pudieron superar o dar marcha atrás. Si eres de esas personas que quizás está esperando a que un espíritu atemorizante entre en pantalla y que te dé el susto de tu vida, quizás esta película no sea para ti y quizás tienes que irte a ver toda la trilogía del conjuro, pero cuando comprendes la visión y el contexto que tiene la directora va más allá de un simple susto, sino de cómo podemos tocar la realidad en muchas etapas. Pero dime, tú que ya viste Huesera, ¿qué opinas de la película? Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó regalame un like y comparte con tus amigos. Te invito a que si aún no estás suscrito al canal, lo hagas, ya que día con día hacemos reseñas de películas y series. También te invito a que me sigas en mis redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok. Soy Fabrizio Sánchez Nieto, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en una próxima reseña.